Hola chicas y chicos, aquí Alegot comentando y hoy os traigo el primer episodio, el primer capítulo de The Last of Us, de los coleccionables, artefactos y hoy empezamos con el primer episodio que es zona de cuarentena así que venga, vamos a ello, llamémosles coleccionables absolutamente todo bueno, pues aquí empezamos por una conversación opcional simplemente hablamos con estos dos, hombre y mujer y lo dicho, esta guía va a ser de absolutamente todo, es decir de artefactos, colgantes de luciérnaga, manuales de entrenamiento, cómics puertas con daga, los chistes que cuenta Eli y las conversaciones opcionales y lo vamos a hacer todo en orden, de principio a fin de capítulo para que sea más sencillo, pero dentro del vídeo vamos a tener todo el capítulo y todos los coleccionables que valgan para los trofeos, vamos aquí seguimos con dos artefactos que están dentro de la mochila la mochila de Joel, que son, ahora vamos a ver el primero que son la zona de cuarentena de Boston ahí lo tenemos y el segundo es un panfleto militar que también está dentro de la mochila de Joel cuando cogemos al principio la pistola la linterna y pues la mochila para llevar las cosas dentro, vamos así que nada, ya llevamos tres coleccionables el primero una conversación el segundo y tercero dos artefactos ahora aquí seguimos con la segunda conversación opcional y el cuarto coleccionable vamos a decir del capítulo y aquí tenemos que saliendo de este edificio ahí tenemos la posibilidad apretamos triángulo y aquí tenemos el segundo la segunda conversación opcional y el cuarto coleccionable de zona de cuarentena del primer episodio de The Last of Us siguiente tenemos el primer colgante de luciérnaga del juego que se llama David Michael Vigil que lo vamos a tener a continuación aquí vemos que para subirse al edificio este hay que subirse a la escalera esta pero bueno aquí lo vamos a tener delante cruzando esto aquí me pongo a mirar esto está pasado por cierto en en superviviente que hay que mirarlo todo porque no hay absolutamente nada de para coger casi y en esta habitación tenemos el tenemos el primer colgante de luciérnaga del juego el quinto coleccionable vamos a llamarlo de de este capítulo de zona de cuarentena son trece en total en este episodio ocho artefactos tres colgantes de luciérnaga y dos conversaciones opcionales aquí no tenemos ni cómics ni puertas con dagas ni chistes delhi ni manuales de entrenamiento venga seguimos el sexto el sexto es la nota para hermano que la tenemos a ver si esto ahí se ve bien con esos dos tablones grandes se diferencia bien y lo tenemos dentro de esa habitación que ahora entro en esta encima de la mesa está ahí lo tenemos que se llama nota para hermano efectivamente bueno pues por si acaso siempre lo leemos y le damos la vuelta que se vea por las dos caras por si acaso para que cuente como cogido y leído vale siguiente el segundo colgante de luciérnaga que está colgado de un árbol aquí miramos para arriba y disparamos se cae al suelo y lo cogemos este se llama Ben Gluck el segundo colgante de luciérnaga de zona de cuarentena si os habéis fijado cuando apunto no se mueve apenas prácticamente la retícula pero es porque tengo mejorado a Joel vamos a decir con los dos puntos seguimos ahora tenemos dos documentos seguidos dos artefactos que son aviso de reclutamiento y cartel de se busca los tenemos aquí según hemos pasado de ese autobús el primero está aquí aviso de reclutamiento está en el suelo lo leemos venga y el siguiente está ahí en la pared ahí enfrente también lo cogemos estos son en el número ocho y nueve de los trece coleccionables que tenemos en el primer episodio de The Last of Us zona de cuarentena vale ahora seguimos llegamos ya a un lugar en el que tenemos que cargarnos sigilosamente a un par de hombres aquí tenemos al primero y la llave del almacén que es el siguiente artefacto la va a tener a este hombre que voy a que voy a matar sigilosamente ahora cruzamos la ventana y mientras yo me cargo a este ella se carga al otro enemigo y nos deja en el suelo la llave del almacén que es el décimo artefacto de este capítulo así que lo leemos le damos la vuelta y seguimos más ahora tenemos en este espacio abierto que no es así muy difícil para matar en sigilo a todos y tenemos dos que son la lista del cargamento y la nota de los muides ahora vamos a ver aquí vemos un poco la situación si se hace poco a poco no es muy difícil hay que ser pacientes y no ir a lo loco y lo sacamos bien aquí lo pongo un poco a cámara rápida para que no os perdáis de donde están los documentos desde el principio para que se vea bien ahí vemos al primero que sin problemas nos lo cargamos es importante que metamos a los enemigos muertos en sitios donde no puedan ver donde donde sus compañeros no les puedan ver porque se se asustan y vamos a decir que están más más al loro aquí ya lo ponemos en cámara normal y detrás de este hombre aquí tenemos casi me ven un poquito y aquí tenemos la lista del cargamento le damos a cuadrado lo leemos y lo quitamos vale el siguiente vamos a ver ahora cuidado con el de ahí al fondo si os habéis fijado he cortado aquí porque había un trocito para esperar entonces no era chorrada ponerlo aquí me cargo el primero cuando el del fondo está no me ve vamos a decir y ahí voy a por el segundo que aquí no nos ve nadie entonces sin problemas cogemos el palo del suelo y aquí nos vamos aquí detrás y seguimos teniendo dos a este y al del fondo pero el del fondo no tenemos problema entonces lo mismo nos cargamos a este pero siempre dejándolo detrás de algún pues algún obstáculo lo que sea que no puedan ver el cuerpo muerto sus compañeros y aquí ya ponemos a cámara lenta y nada yo aquí viendo por si acaso había o herramientas o lo que sea y aquí tenemos el la nota de los muelles que es el coleccionable número 12 de este capítulo de 13 que hay en total y por último tenemos el coleccionable número 13 de este capítulo que es un colgante de luciérnaga que se llama Philip Liu y que lo tenemos pues en el escenario donde por primera vez está con nosotros Eli y que está apagado al cadáver este de aquí así que nada pues estos son los 13 coleccionables de este episodio si os ha gustado este episodio me alegro y nos vemos en la próxima un saludo a todos gracias y adiós gracias gracias gracias